Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Déjame ver quién está con nosotros. Qué gusto saludarlos. Si tú lo dices, señor, yo lo creo. Si tu palabra lo dice, yo lo creo. Así que bienvenidos a todos en esta noche de avivamiento y de bendición en esta transmisión en vivo. Estamos arrancando ya diciembre y yo ya me estoy saboreando esa cena navideña tan rica y no se diga el venir y adoremos con el Espíritu Santo este 28 de diciembre. Yo no me lo voy a perder. Tú te lo vas a perder. Yo tampoco me lo voy a perder. Soy yo 2, 3, 1. Espero tampoco se lo pierda. Saludos, bendición a los que se están uniendo. Ahí nos vemos en el auditorio del Espíritu Santo. Si no te has registrado, corre a registrarte porque están a punto de cerrar el registro. Así es. Día con el Espíritu Santo. Pero además en otro 8, es el 28, el 18, a nuestra amada iglesia de Aviva León, les invitamos a que el 18 de diciembre es nuestra reunión de Navidad. En este domingo especial. Con lleno de sorpresas. Sorpresas. Y de las locuras del pastor, que no me oiga. ¡Wow! Sinépolis, Centro Max 930 va a ser una reunión. Chiquití guau. Vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús. Así que no te pierdas eso. ¿Sabes también que está padrísimo? ¿Qué? Es Navidad, ¿no? Y entonces ya hoy ya pueden disfrutar tanto en la aplicación de Aviva México, bueno, la aplicación de Aviva México, todas las conferencias, las transmisiones en vivo, la oración online, todo lo que está ahí en avivamexico.com, en avivaleón.com, todos los contenidos en línea que tenemos toda la semana. Pero, ¿qué crees que hoy ya está para todos los niños? ¿Qué? Hoy para todos los niños ya puedes ponerle a vivakids.tv o desde la aplicación y lo primero que vas a ver va a ser el especial de Navidad del 2016 remasterizado. ¡Wow! De otras versiones vas a ver para los niños a los minivoces, compartiendo de la Navidad para todos los niños. Así que va a estar chiquití guau, ya te puedes conectar a todas estas cosas. Y hablando de los pastores, de los voces, pues bendecimos a nuestros pastores también, donde están, allá en México. Damos una bendición a nuestra amada casa en Aviva México, les bendecimos, bendecimos al voz, a Esther, Elisa, Toño, Cami, Javi, mira, a todas las amigos, a todas las familias de Aviva México. Les mandamos bendición desde aquí, bendición desde aquí a todos los que están conectando de otros lugares, les bendecimos en el nombre de Jesús. Besos y abrazos, besos y abrazos, les amamos, y de manera también muy especial, a ti, amada iglesia de Aviva León, les mandamos un abrazo. Yo iba a decir, fuego. ¡Fuego! Ah, ¿sabes qué? Entusiasmo, el zapato, préstame tu zapato, préstame tu zapato, préstame tu zapato. Para los que no vieron la prédica del domingo en Aviva México, aquí, acuate, tienes que escuchar la prédica de los zapatos, los zapatos, tienes que sacudirlos, tienes que sacudirlos. Acúdate la tristeza. La tristeza. No, ya, pues, es acudir en los ojos. Triste, la amargura, el mojo, de sederado. Se va eso en el nombre de cuantas cosas, tráese que estuvo el polvo. También puedes escuchar este domingo, fíjate que estuvo increíble, así salió el polvo, en Aviva León, estuvo increíble cómo los jóvenes compartieron, ¿verdad? A ver, platícanos un poco de qué pasó el domingo. Fue maravilloso ver a nuestros jóvenes cómo el Espíritu Santo los ha llenado, los ha impulsado, los ha hecho crecer en el conocimiento de Dios, en sabiduría, y fue maravilloso cómo nos enseñaron, nos recordaron, cómo, de todos los temas que inició Dios hablando este año en Aviva León. Así es que cada uno de ellos tuvo un reto, y ese reto fue que tenían que compartirnos la palabra de esos primeros domingos del año, y chicos de Aviva León, felicidades porque superaron el reto. Estamos orgullosos de ustedes, jóvenes de Aviva León, son unos campeones de Dios, y es maravilloso verlos cómo el Espíritu Santo los ha ungido y los está llevando a su propósito. Que Dios les bendiga. Así es, empezamos a hacer la recapitulación del año de un dos mil seis extraordinario, un saludo muy, muy especial a Ciudad Victoria, que amamos enormemente a sus pastores por allá, a la amada iglesia de allá, que qué bendecidos, Normita también, aquí Normita, este fue, ha sido extraordinario, este dos mil seis ha sido extraordinario, así que quiero que ahí donde tú estás, en este instante, agarres con tu fe, tomes aire, así de. Y le digas, Espíritu Santo, gracias, por todo lo que has hecho este año, y lo que harás, en este mes de diciembre, diciembre da tu fruto, en el nombre de Jesús, hoy ordenamos que el mes de diciembre dé su fruto de manera extraordinaria, y eso tiene que ver con la fe, ¿verdad? Sí. Así que vamos a, a seguir con todo. Vamos a dar fruto al ciento, al sesenta, al treinta, al mil por uno. Al mil por uno. Tierra de avivamiento, amén. Sabes, me encontré a la señora Gloria Hernández Guillén, que no sé si está conectada, o se va a conectar, o va a ver la repetición. Fue una cita divina. Hoy en la calle, una cita divina, y le bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos. Pues, ¿cómo está tu fe esta noche? Ana, platícanos un poco de esta experiencia que tuviste, y eso para ir a la palabra con lo que Dios está enseñando. Así es, hoy queremos compartirles un testimonio que es de una historia de un médico que estaba trabajando en África. Mira, imagínate las condiciones ahí en Ecuador, mejor dicho... Él era de Ecuador y estaba en África. Él era de Ecuador y estaba en África. Muy bien, disculpe. Eso, gózate, gózate, sacuda tus zapatos. Eso, deja que el espíritu te goce. Era para ver si te estaban escuchando. Deja que el espíritu te goce. Muy bien, y este hombre le tocó recibir un bebé, pero ese bebé fue prematuro, y tristemente no pudo salvar a la madre. Entonces, dejó a una pequeñita de dos años de edad más a este bebé prematuro. Y bueno, fue todo un reto. ¿Por qué? Porque el doctor sabía que ese bebé podía fallecer debido a los vientos fríos que estaban corriendo. Así es que la primera encomienda que él tuvo fue conseguir calentar a ese bebé, que ese bebé no se enfriara para que no muriera. Y a todos sus ayudantes les empezó a pedir que si el fuego de la chimenea, que si lo abrazaran para que no le entraran los vientos, las corrientes. Y a otro le fue a pedir la bolsa de agua caliente para que se lo pudieran poner. Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que se rompe esa bolsa de agua caliente. Y era la última que les quedaba en ese hospital. ¿En África? En África. Imagínate. En África, donde no hay farmacias Guadalajara, donde correr, donde no hay Walmart. Hospitales, doctores, no hay nada. No había por dónde. Entonces, pues como les comento, empezaron a hacer todo lo que humanamente ellos podían. Pero al siguiente día, él visitaba un orfanato de niños. Y en ese orfanato les platicó este problema que él tenía. Y dijo, vamos a orar. ¿Para qué? Para que Dios bendiga a este bebé. Pero había una niña pequeña que se llamaba Ruth, que tenía cinco años. ¿Y qué creen? Ella fue muy audaz y llena de fe para decir, vamos a pedirle a Dios que nos mande esa bolsa de agua caliente. Pero además, que nos mande una muñeca para que esa niña de dos años sepa que Jesús la ama verdaderamente. Y el médico sorprendido dijo, Dios mío, ¿y ahora qué va a suceder? Porque yo sé que la palabra de Dios dice que todo es posible para Dios, pero en África, como que Dios debe de tener sus límites. Él pensó en su corazón. ¿Y cuál fue la sorpresa de este médico? Que al siguiente día, llegó la ayuda, de manera sorpresiva, a su puerta de su casa, llegó esta caja grande, grande, con provisiones de todo. Pero claro, todos los niños del orfanato, quedan quince niños, estaban alrededor expectantes y especialmente Ruth. Ruth, imagínense, ella estaba con sus ojos brillantes y expectante de lo que iba a aparecer en esa caja. Y así fue, al momento en que empezaron a sacar que si los jerseys, que si la ropa, que si las vendas, que si la bolsa de agua caliente. ¡Wow! Estaba ahí la petición. El médico empezó a llorar. Ahí estaba la petición. De ver cómo Dios había respondido la oración de Ruth. Y no solo eso, también estaba la muñeca que Ruth había pedido para su hermanita. Dijo la niña, si viene la bolsa, ¡viene la muñeca! Así es. Viene la otra parte y entonces se mete a esculcar la caja. Ella sabía que su oración iba a ser respondida. Y encuentra la muñeca. Sin dudar, completamente, ella tenía la certeza de que iba a recibir lo que había pedido. Y qué maravilloso testimonio, porque al momento en que ella vio esto, bueno, hubo alegría, hubo fiesta. Y sabes, queremos compartirte esta historia porque nos habla de que uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, hablando de la Navidad, porque yo no sé ustedes, pero yo ya estoy esperando mis regalos. Ah, yo también, yo ya estoy esperando mis regalos. Y quiero comprar mis regalos. Los regalos que Dios va a dar, así es, amén. Pero, ¿sabes? Hay unos regalos espirituales que yo también te animo a que ya estés haciendo tu lista de esos regalos. Y es uno de ellos la oración. Así es. La oración es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado y que hay que aprovechar y que no hay que dudar en nuestro corazón, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Wow, wow. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo sesenta y cinco, verso veinticuatro. Y antes que clamen, antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo ya habré oído. Dios está lleno de todas las cosas, de toda la bendición, y tú tienes que entender claramente que tu oración puede ser respondida. Pero, en esta historia, este paquete que llegó a África, había sido enviado cinco meses antes de que esta niña orara. Dios ya sabía que iba a suceder. Pero estaba esperando, además, en este milagro, cuando tu oración se levanta, como Dios ya está actuando previamente a tu oración. Es importante que pongas tu fe por encima de las circunstancias. Yo quiero, 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 a la parte técnica, si nos podemos mover tantito, ahí para ver si se escucha bien. A ver si se escucha bien. Ahí estamos, un poquitito mejor. Ahí me comentaban aquí. A todos los que están conectando, saludos. Y eso es lo que les queremos decir de entrada. Dios tiene esa capacidad, porque es Dios, de saber todas nuestras necesidades, de saber todas nuestras adversidades. Pero es importantísimo. Clama a mí y yo te responderé. Es de vital importancia en tu fe. Que el Espíritu Santo entre, te lleve a un nivel más allá de lo que eres, para que cuando tú clamas, ya veas la respuesta, sepas que la respuesta ya está. No es lo mismo decir, Señor, sáname, a decir, Señor, declaro que soy sano. No es lo mismo decir, Señor, prósperame, a decir, declaro que soy próspero. No es lo mismo decir, Señor, ayúdame, a decir, Dios, me ayuda. Por eso, es tan importante, porque hay gente que vive con su fe, con su creencia, como veíamos hace rato en otro video, los creyentes pueden leer la palabra, pero no pasan más allá de vivir la palabra. Y entonces algunos miden a Dios en términos del resultado en su vida. Miren a Dios como si fuera una clínica. O sea, funciona o no funciona, me ayuda o no me ayuda. Cuando la medida en Dios no es la que tú das, sino es la que Él da en la fe. Es la que Él da en la fe. La iglesia no es para ver si te funciona una iglesia, una religión o algo místico o algo, etcétera. La iglesia es para que el Espíritu Santo te se manifieste en tu vida, te forme, te incremente la fe y entonces llegue la bolsa y la muñeca como con esta niña, en base a tu clamor, en el nombre de Jesús. Y hoy tienes que aprender a clamar, tienes que aprender a levantar tu voz, tienes que aprender a tener esa fe como esta niña en la historia que decía, viene la bolsa y viene la muñeca. O sea, viene algo más, siempre hay algo más. Tienes una necesidad, siempre tienes que pedir con Dios o buscar a Dios más. Yo les digo, ¿cuántas veces lo hemos repetido en las transmisiones en vivo a todos los que están conectando? Bueno, ahí mandamos saludos a todos los que están conectándose. Escucha esto, cuando tú agarras y le dices a Dios en tu oración, Señor, no sé, dame 10 pesos, pues Dios te puede dar mil. O sea, si te puede dar 10, te puede dar mil. Si te sanó de un moretón, te puede sanar de un cáncer. Porque es Dios, porque su espíritu está ahí. Pero nuestra fe tiene que llegar a ese nivel de hacer que sucedan las cosas. Tal vez este médico se hubiera quedado en el, bueno, en la angustia y le hubiera dicho a la niña, amor, este, oye, pues sí, pero mira, no te vaya. Pues sabio quedarse callado. No te vaya a decepcionar Dios. Porque imagínate que le hubiera dicho, no, Dios no se va a dar eso, ¿cómo crees? Ándale, ándale. Entonces, eso es una falta de fe. Cuando lo que tú tienes que hacer es caminar en fe. Y si por un momento o en una circunstancia. Por la fe de alguien, puedes ser. Puede ser, claro. Claro, pero además si no llegara, ¿no? Viene la parte en la que tú tienes que declarar la bendición de Dios sabiendo que la respuesta va a estar ahí. Y viene en camino la ayuda. O sea, queremos, debemos de recordar eso, ¿no? Que. Así es. Desde antes de que nosotros clamemos y oremos, viene la respuesta en camino. ¡Wow! ¡Amén! ¡Eso me maravilla de Dios! ¡Amén! ¡Eso me maravilla de Dios! Y a mí me encanta porque si leemos Isaías, dice que así Dios, como una madre consuela a su hijo, así te consolará, así te bendecirá, así te llevará de la mano. Y yo declaro esta noche, escúchame bien ahí. Tú que estás en tu casa, en tu oficina, con tu familia. Esto es tan importante. Cuando tú te alimentas de Dios, en todos los días, cuando te das un tiempo de conectarte, de orar, de buscar, de meterte en tu espacio secreto con Dios, de congregarte, de llenarte, de buscar la presencia, no nada más porque sientes bonito, sino porque amas a Dios. Y lo que lees. Entonces, tu oración es la respuesta, es la consecuencia de esa relación. Y tú puedes empezar a gozarte, a decir, sufre, diablo, sufre, como te hemos enseñado, como te hemos clamado. La religiosidad no es lo que te da la sabiduría o el formato, es el Espíritu de Dios el que te va a impulsar en la fe. Si es la primera vez que me estás escuchando, mira, hace rato platicaba con esta persona, esta persona que había tenido una vida a punto de la muerte, y de pronto dice, le entregué mi vida a Dios y evitó eso. Así es Dios, cuando tú estás dispuesto a meterte a la vida de Dios, no lo mides por el resultado, no lo mides tú, no puedes estar midiendo a Dios por si Dios me bendijo o no. Lo que haces es tu vida en Dios, y Dios mide tu corazón, Dios incrementa tu fe, Dios mide qué tan dispuesto estás esta noche de ir a hoy mismo, mañana, por el sueño que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Qué estás tan dispuesto que has clamado, pero no vives como si lo hubieras clamado? Como si ya Dios hubiera respondido. Así es, como si Dios ya hubiera respondido. Entonces tú tienes que meterte. Ojalá, tal vez, ay, ojalá, como si Dios no nos escuchara. Y no, al contrario, mira, yo ya me sacudí la incredulidad, la cultura, la religiosidad, todo lo que me estorba para orar y creer, hoy me lo sacudo, y yo te invito a que lo sacudas de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de tu cuerpo, la enfermedad, el dolor se va hoy, en el nombre de Jesús. Declara esta palabra, dice, antes de que clamen responderé, di conmigo, Señor, yo sé que tú vas a responder. Mientras yo estoy orando, tú ya estás respondiendo. En el nombre de Jesús, viene más, viene más, viene más bendición, viene más victoria, viene más salud, viene más prosperidad, viene más paz, viene más, Señor, más humildad. En el nombre de Jesús, yo soy victorioso, porque tú estás respondiendo. Hoy reprendemos, echamos fuera la división en tu vida, la rebeldía, la incredulidad. Espíritu Santo, sopla a través de esta señal y llena a través de esta señal a cada persona que se está conectando, a cada persona que está oyendo esta palabra. Dios va a responder, no tengas duda, Dios va a responder lo que has clamado, Dios va a responder, va a estar avivando y como ha estado haciendo en este año, esta nación, esta ciudad de León, este México, ya vivimos como si Dios hubiera dado respuesta a cada una de las oraciones. Y eso es lo que nos hace, más allá de lo que somos, Espíritu Santo, bendice a la gente que se conectó hoy, te bendecimos y te damos un abrazo, un cariñoso beso, abrazos a todos, les amamos, a todos. Viene la respuesta, amén, Miguel, así es, recibe la, recibe la, tu crela, porque Dios va a responder, Dios nunca se queda con nada, nunca, así es fuego, fuego para ti donde estás ahora. En el nombre de Jesús, y declaramos que esta noche, eso yo siento como está ahí, la fluyendo, en el nombre de Jesús en la gente, empieza a sanar, empieza a sanar, así es, empieza, empieza a vivir esa vida. Sí, Señor, sí, Señor, bendecimos cada reunión del próximo domingo en las iglesias, yo lo creo ahí, Trujillo, yo lo creo, sí, créanlo, agárrenlo, agárrenlo, deja que Dios los sorprenda, Dios va a responder, Dios va a responder. Agárrenlo, 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 en el nombre de Jesús, reagárrenlo, porque Dios antes, 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 va a declarar esa palabra. Les bendecimos en el nombre de Jesús, y que tengan una noche chiquitihuau, entusiasmo, fuego. Sí, Espíritu Santo, escríbenos, conéctate, conéctate, hasta el próximo jueves en vivo, y con todo lo que hay en la semana, domingo, viva León, besos a mi iglesia. A las nueve de la noche, hoy, conéctate.